Mucho gusto Claudia Bueno el partido de hoy Estuvo bastante cerrado Tuvimos ahí un par de errores defensivos En el cual Quedamos 1 a 0 Primer tiempo Tratamos de mejorar un poco El partido Lo que fue el segundo tiempo Tratamos de jugar más por la banda Teníamos un poquito Más de ataque Pero lastimosamente no se nos dio el resultado Creo que me voy con Con algo bueno Y positivo verdad Porque estoy entrando a esta categoría Tengo 3 jugadoras Que están aportando mucho Al equipo Y sé que poco a poco van a aportar muchísimo más Como te comentaba Está prácticamente El equipo anterior Solo llegaron unas 3 jugadoras de refuerzo Y bueno a llegar a aportar Si Aquí estamos verdad Para luchar Venimos con todo el torneo Torneo Clapsura Y esperamos nuestro próximo partido Para siempre dar lo mejor Si Estuvieron ahí un poco enojadas Pero Ellas saben que es parte del juego Y lo único que hacer Es tomar las mejores decisiones Y bueno Están otros partidos Para seguir mejorando Esta tenemos Esta jornada número 2 Estamos vacantes Y nuestra tercera jornada Una managua Bueno más Sí Créanme que es complicado Esta parte del fútbol femenino Es bastante complicado Pero bueno Creo que siempre está la lucha El querer estar en esto Es difícil Pero es muy bonito Ok Muchísimas gracias por tus palabras Y suerte Muchas gracias 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 Gracias